Cuando estás esperando a entrar al paritorio, yo que sé, cada 10, bueno, cada 20 minutos sale un nene, ¿no? Y unos lloros ahí, cada 20 minutos. Y de repente la tuya sale y no llora. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Pero no pasaba nada hasta que al año nos dieron un escrito donde ponía para el cerebro distónica, por hipoxia perinatal, ¿no? Entonces dices, vale, bien, guay. A mí antes de tener a mi hija me dicen que voy a tener una hija con discapacidad y me vuelvo para atrás. O sea, hay madres que dicen, no, yo cuando me planteé que podía tener un hijo con discapacidad, estaba, bueno, no me parecía que fuera algo difícil. Yo sí. O sea, yo, realmente per se, espero que nunca me pase. Y cuando me pasó, ostras, no sabes por dónde tirar. Y te sientes absolutamente sola porque en el fondo solo tú eres la madre de ese hijo con discapacidad y dices, ya, ¿por dónde tiro? Como toda tu estructura de mi niño perfecto, el que va a ir a la universidad, que ya lo veo graduando, o lo que fuera que tengas en mente, hace brum. Y claro, tienes que volver a reconstruir eso y el problema es que aquí no te dan las fichas. O sea, tú las vas cogiendo de donde haga y te tienes que hacer el ego como puedas. En realidad estás deseando que alguien te diga que no pasa nada. Y en el primer momento en el que te metes en ese mundo, en el que son hijos con discapacidad, y ves el panorama, dices, ostras, es que mi hija pertenece a este mundo. Exacto. Es constatar lo terrible. Y cuando entras a Nexa, piensas, pero mi niña no está así de afectada. Sí, sí, sí. A mí me pasó, ¿eh? Yo fatal, ¿eh? Yo fatal, ¿eh? Yo fatal, con un nudo en esto, y digo, mi niña no está así de afectada, pero no la veis, que físicamente no está nada afectada. Creo que íbamos por primera vez a Nexa y nos acompañaba mi hija mayor. Y en eso mi hija mayor se echa a llorar. Y me dice, mami, yo no quiero que Paula sea como los niños de Nexa. La niña había dicho lo que ni mi marido ni yo hubiera... Pudimos de ser. Todo eso es lo que tú decías, o sea, no te asustes de todo lo que pasa por la cabeza. No, de todo lo que pasa por la cabeza. Es normal, no te asustes. No te asustes. Vas a llorar, vas a gritar, vas a enfadarte, estarás desesperado. Sí, pero pasa. A mí me ayudaron mucho las pautas también de otros padres, de lo que estamos hablando. De relativizar lo que te dices, el médico, no sé qué, y pensar, yo soy la responsable de este hijo, yo voy a decidir qué hago y hasta dónde. Cuando vinimos acá, yo me acuerdo esto clarito, la primera reunión con Jordi Elficio, nos sentamos, no sé qué, y Jordi dijo, sí, porque Paula, no sé qué, vamos a hacer. Y mi marido y yo, ¿y qué tenemos que hacer en casa? Entonces la sentamos, sé qué, y Jordi, no sé si es, pero tranquilos. Al final Jordi me dijo, escúcheme, ustedes son los padres y tienen que querer y cuidar a su hija. Yo me encargo de la fisioterapia, ustedes no tienen que hacerlo. En el momento que sale esa frase, no estás solo, es como, es así, pues así es. Y vamos a ser felices todos con esto, todo lo que podamos. Y yo puedo decir que hemos hecho lo que hemos podido para ser felices y muchas veces lo hemos conseguido. Gracias. 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 Gracias.